en el presente vídeo voy a explicarles el procedimiento para crear una lista desplegable en excel para ello he preparado una tabla en la cual yo debo hacer clic para desplegar la lista de productos en cada celda para ello vamos a utilizar la herramienta validación de datos y que necesitamos para utilizar esta herramienta en primer lugar necesitamos tener la lista de productos yo lo tengo acá en una hoja no tengo acá mis productos y ahora voy a enlazarlo acá para que aparezca como una lista desplegable para ello me voy a la barra de menús y elijo el menú datos luego voy a buscar la herramienta validación de datos y le doy clic en la parte inferior para elegir validación de datos en validación de datos voy a ir en la parte donde dice permitir cualquier valor le doy un clic ahí y elijo la opción lista esto para que me permita elegir un valor dentro de una lista luego me voy a la parte de abajo donde dice origen le doy un clic ahí y acá voy a seleccionar dónde están los valores que van a componer esta lista no en este caso me voy a la hoja que contiene los artículos y selecciono bueno en este caso los tres artículos que tengo no le doy clic acá al icono del origen y finalmente le doy clic en aceptar acepto y miren qué sucede me aparece un pequeño triángulo apuntando hacia abajo en la parte inferior de la celda si le doy clic ahí miren ya tengo los productos listados listados miren si selecciono cualquiera de ellos ahí está miren y ahí yo puedo copiar esto al resto de celdas y ya tengo mi lista desplegable si de ese modo se crean listas desplegables en microsoft excel no 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 no